Estamos comenzando este nuevo episodio de Hitos de la Historia, está hoy día junto a nosotros, ustedes lo ven en pantalla, el autor del libro llamado Cuaderno Antártico, que es Óscar Barrientos, a quien le agradecemos el tiempo para conversar con nosotros, y nos ha interesado este libro justamente no solo por el nombre, porque dice Cuaderno Antártico, sino también por la travesía y toda la historia que engloba el libro con escenas, imágenes, relatos, cuentos, todo lo que ha cubierto esta especie de bitácora que ha hecho Óscar Barrientos. A quien le agradecemos que esté con nosotros. Óscar, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Agradecido y contento de estar contigo en este programa. Bueno, Óscar, lo primero es, bueno, siempre le decimos a nuestro invitado, ¿cuál es tu profesión? ¿Qué es lo que hace actualmente? ¿Cómo finalmente desarrolla tus labores profesionales? Yo soy profesor universitario, soy profesor de literatura en la Universidad Magallanes, la más austral del mundo, y soy escritor, que es el oficio que he abrazado con casi toda la entrega desde hace muchos años. Bueno, cuando pensamos en Cuaderno Antártico, uno inmediatamente se le viene a la mente este espacio del mundo, que tú, de hecho, eres uno de los privilegiados que has podido estar ahí. Cuéntame, ¿cómo te motivaste a escribir primero este libro? ¿Y cómo llegaste? ¿Cuánto tiempo te demoraste, de hecho, para concretarlo? Bueno, son varios elementos que confluyen casi providencialmente. Yo tengo una cercanía con la novelística de aventuras, principalmente desde tiempos muy, muy antiguos, desde la infancia. Y uno de los epicentros fundamentales de las novelas de aventuras suele ser habitualmente de la Antártica, o de muchas novelas de aventura. Entonces, era una discursividad que estaba presente en mí desde tiempos muy pretéritos. Pero, el año 2012, en el contexto de un marco general llamado Proyecto A, que hacía en esos años el Consejo de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, se dio la oportunidad de generar residencias antárticas para personas de diferentes disciplinas, ¿no? Desde el mundo de la plástica, desde el mundo de la febrería, desde el mundo del cine, desde el mundo de la música. Y uno de los que fue beneficiado con esa residencia, que se postuló, fui yo, y era la escritura de un texto navegando y conociendo la Antártica, ¿no? Tú presentabas un proyecto de ese viaje del año 2012, apareció un cuento, que obtuvo un premio en Cuba, el premio Julio Cortázar, y algo quedó dando vueltas y como que no se había completado, ¿no? Yo quedé con la sensación de que la Antártica era un tema que me estaba... esperaba, que era demasiado grande, que cualquier reflexión en torno a la Antártica crecía exponencialmente, ¿no? Y ahí, a lo largo de los años, fui creando este texto que se llama... Metaforiza la idea de que el blanco de los hielos, la albura de la inmensidad Antártica y lo helado de esos océanos, son una suerte de paz en blanco sobre la cual se escribe la historia o la bitácora o el recuerdo que va navegando por esos lugares tan aislados, tan recónditos. Como dices tú, tuve la suerte porque mi región, a pesar de ser llamada región de Navellanes y Antártica chilena, no son muchos los que han ido a la Antártica, son pocos. Es más, principalmente gente de las Fuerzas Armadas o científicos. No es tan común en la Antártica, en ese sentido. Eso es lo que podría aproximarme en primera instancia. Y viajaste entonces a este lugar que tú lo dices es un privilegio para muchos, al igual que otros puntos de nuestro territorio. ¿Y cuál fue la primera impresión? ¿Cómo fue decir, bueno, voy a ir a un lugar que para la gran mayoría de nosotros es desconocido, pero también cuál es la impresión que te dejó llegar en ese primer momento a ese lugar? Bueno, yo creo que uno de los hitos fundamentales del viaje Antártico es viajar con circunstancias, ¿no? Viajes que confían un poco las hipótesis que tú estás desarrollando. Yo quería en alguna medida saber que viajaba con el sentido primigenio que tiene la Antártica, tiene la capacidad de ser un continente teorecno antes de descubierto. Y yo quería que en mí viajara también esa Antártica que tenía los elementos que venían en mi propia formación, como las novelas de Poe, de Verne, las novelas de Cooper, las novelas de Lovecraft, en la montaña de la locura, por ejemplo, de Lovecraft, y también las cartas náuticas, ¿no? Que para mí han sido un mapa fundamental para estudiar lo que fue la constitución de lo que era el mundo, desde Aristóteles de Sirene, desde la meteorológica Aristóteles, desde Cano Antoloméico, que ya se hablaba de la Tierra Australis. O sea, cómo era Antártica, en alguna medida viajaba a mi imaginación, y ese contraste con la Antártica real, que también es un paisaje que yo definiría como planetario, ¿no? Es un paisaje difícil de describir. Probablemente las palabras naufragan en el intento de describirlo. Y viajaba también con esas historias, entre ellas algunas historias muy inquietantes, como por ejemplo un libro de 1605 que se llama Alter Mundus et Idem, donde se imagina que un tipo viaja a la Antártica, viaja a la Tierra Australis incógnita, que no se conocía, buscando el territorio de la salvación, el territorio de la virtud y la encuentra llena de borrachos, de excéntricos, de flotones. Me topé con textos fabulosos como el Dédalo francés, escrito por Steve de Labreton, contemporáneo de Marqués de Saga, que también imagina un viaje hacia la Tierra Australis con unas alas como un ícaro para raptar a su avante y llevarla a un terreno donde no llegue el juicio de la sociedad y lo lleva hacia esos lugares y se encuentra una raza de hombres que se llaman los megapatagones. En fin, fui recopilando una serie de... Es un viaje donde yo también voy recurriendo a la memorabilia, a la historia, al rastro que va dejando mis búsquedas bibliográficas, ¿no? No solamente es insertar el subjetivo en una travesía, sino también viajar con esos libros, con tu propia biblioteca, en cierta medida. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Y cuéntanos también de Ocean Nova. ¿Qué es Ocean Nova para la gente que no lo conoce? En el Proyecto A distribuyeron a los artistas en diferentes delegaciones o diferentes travesías, ¿no? Algunas le tocaron barcos de la Armada, otras le tocaron aviones de la Fuerza Aérea, otras fueron en dependencias y viajaron por el Ejército. Y a mí me tocó, por un azar, una empresa turística que se llama Antártica 21 y que realiza viajes a la Antártica en cruceros, ¿no? Era bastante pituco mi viaje. Y eso lo nombro ahí. Y viajé en el Ocean Nova, que además me gustaba mucho porque era un barco con una bandera de un país anodino. Creo que era Triñito Bravo, ¿no? Y el capitán era ruso, ¿no? Que había gente de todas las nacionalidades. Entonces era una torre de Babel flotando en medio de esos mares fríos. Y esa fue la travesía. Estuvimos alrededor de tres semanas, dos semanas y tanto. Desde las... 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 Cherran, donde aterrizamos en avión, digamos, Y hasta la vuelta pasando por el Mar de Drake, el Cabo de Horno, y posteriormente por el Williams. Yo cuento ahí que cuando bajo a la base Frey, la base Frey queda al lado de la base rusa, ¿no? La base Beninghausen. Y veo bajar a un sacerdote con unas largas barbas, unas arenas más largas que la mía, probablemente. Con sus instrumentos de misa, un sacerdote ortodoxo. Al lado de una iglesia ortodoxa ahí, imagínate. Cosa más... Que aparición más rara. Y... Y... Y bueno, y logro ver también algo que yo definí como una trifanía, ¿no? En el viaje. Y eso también lo entrelazo con parte de la historia política y literaria de nuestro país. Nuestro país es un país por excelencia antártico. Desde tiempos muy antiguos. Y también un poco yo creo que estas residencias homenajeaban las tentativas de los gobiernos radicales. Siempre tuvieron una preocupación muy importante por la Antártica. Entre el 38 y el 52. Con varios hitos bastante relevantes. Claro, de hecho, González Videla, que es como el que más... Bueno, Juan Antonio Ríos también. Que finalmente se motivan a ir a este lugar y generar ahí una base. ¿Hay material gráfico también en el libro? He visto varias reseñas aludiendo y destacando el material gráfico del libro. ¿Cómo nació eso? ¿Qué eligieron también para poner ahí, plasmarlo? Bueno, fueron algunas fotografías que tomó Rafael Chauquelas. La portada es de Mauricio Valencia. Es una pintura de Mauricio Valencia. Que parece una fotografía, pero es una pintura. Que fue uno de los que viajó a la residencia. Primero que todo, relevar a algunos personajes también de nuestra historia nacional, que para mí están bastante invisibilizados. Primero yo nombraría a Luis Pardo Villalón. A Piloto Pardo, ¿no? Claro, como tú decías, con Shackleton. Con Shackleton. Yo siempre he dicho que Luis Pardo Villalón debiera tener una película. Se cumplió, parece, un aniversario de eso, ¿no? No, descubrieron el Endurance. El Endurance, el que se descubrió, se encontró el Endurance. Se sacó del mar de hielo. Pero el Piloto Pardo es un personaje de un coraje, de una facilidad, que ha sido retratado más iconográficamente por escritores extranjeros, como Ursula Caliwin, que tiene un texto que se llama Sur, donde aparece el Piloto Pardo como personaje. Y otro personaje que merece fundamento la historia de Antártica es don Óscar Pinochet de la Barra, ¿no? Que es un poco el que instaura, según lo que creo entender, esta idea que en las expediciones Antárticas del 47 y 48, respectivamente, vayan no solamente científicos y fuerzas armadas, sino vayan escritores, artistas, fotógrafos, arquitectos. Se pensaba como una chileniganta, naturalmente, yo creo que antes del Tratado del 59. Se pensaba mucho esa generación. Y yo creo que además en esos barcos fueron personajes de posturas tan divergentes como Francisco Colón y Miguel Serrano, tan ideológicamente las antiguas, ¿no? Y no obstante, se supone que todo eso llega más o menos a esa unidad del país en torno a la misión Antártica y yo creo que termina con la Guerra Fría. O sea, termina con la ley maldita, finalmente. Se produce la separación cuando básicamente la Guerra Fría entra en China, la grafía empieza el 45, pero cuando empieza el 47 de la ley maldita, ese espíritu de unidad de que todos los sectores miraban hacia la Antártica ya comienza a tener sus fisuras. El texto del caso de Coloane es del año... Los conquistadores de la Antártica es un libro del año 45. Y Coloane viaja al año 47. Lo que te da la fe de que la Antártica que él describe no es la Antártica que él vio, sino la Antártica que él imaginó. El caso de Serrano es más particular porque es un libro muy esotérico, muy simbólico, que se llama Quien llama a los hielos. Él tiene incluso un libro anterior que se llama Ni por mar ni por tierra, donde hay una escena curiosísima, ¿no? Que un poeta, que fue un poeta del Partido Socialista, todo esto Héctor Barreto, muere asesinado por los nazis, y Miguel Serrano en el libro habla con él más allá de la muerte, ¿no? Y Barreto le dice, bueno, tienes que llegar hasta el fin del mundo, hasta los llenos de Antárticos. Y la continuación es el viaje de la Antártica, que él define como, dice que el Ártico es como el cerebro de Dios, y que lo Antártico es como el sexo de Satán, o sea, es un viaje a intimidad, es un viaje a la unidad casi erótica de todas las fuerzas de la historia, bastante delgante la visión. Pero así se pensó en un momento dado este tipo de literatura, ¿no? Y me parecía fascinante analizarla, verla a la luz, viajar a esos lugares con ese subjetivo. Y también algunas teorías que funcionaban, yo mencionaba en el lanzamiento del libro que muchas veces lo que la ciencia desecha, porque no es correcto, o no es real, o no es verídico, es estéticamente hermoso. Claro, le sirve la literatura como un insumo. Y yo ahí recorrí varias teorías, entre ellas la de la Tierra Hueca, que fue esposada inicialmente por Halley, en nombre del cometa, y después por la Tierra de Kirchner, claro, y después Cimes, y después puse también la operación High Jam, de la mirante Birch, que llega hasta la Antártica buscando la Tierra Hueca, que escribió un diario de vida en la soledad más absoluta, que se llama Solo. Entonces fui recorriendo con mi viaje teorías falsas apócrifas, y también aproximaciones arriesgadas, porque no solamente me interesó incorporar cierto pálpito que venía de las grandes potencias imperialistas que fueron al extremo meridional, sino también cosmovisiones que se insinúan. Pienso que en todo el libro, el mapa de Piri Reis, del 1513, ese mapa hecho por un albirante otomano, que describe Sudamérica casi como la conocemos, está en la Antártica, en la Estrecha de Magallanes, Tierra del Fuego, en las Malvinas, en la Amazona, dibujado de una forma bastante cercana, no sé si se escala, y que fue presentado ante Solibán. Es un tema de investigación porque aparece en un libro que ha sido considerado pseudo-historia, que se llama El año en que China descubrió, 1421, de Gavin Menzies. Que si bien es un libro con puntos bastante ardos de sostener, hay algunas aproximaciones bien interesantes. Hay un rastreo del mapa de Piri Reis muy notable, y tengo entendido que me interesa poco, que el gobierno de China está dándole mucha importancia a esos mapas, entre otras cosas. Lo que dice Gavin Menzies en Magallanes, en el Estrecho dobla, grado 52, justo donde los chinos tienen la carta náutica. Una serie de cosas que tenían que ver con las cartas náuticas, el mapa Piri Reis, por ejemplo, en la zona de la Antártica, se le ve con una serpiente con colmillos muy largos, lo que hace creer que era una foca de lopardo. Lo que estaban viendo en ese momento, que no había forma de describirlo de alguna manera. Y también hay unos relatos orales maoríes, que hablan de la Antártica, y que hacen una especie de aproximaciones. O sea, yo traté de hacer un libro que incorporara desde lo misceláneo y desde la literatura, porque yo no soy un historiador, ni soy un investigador naval, que incorporara un abanico bastante hundido de visiones, de puntos de vista, de mirada, de subjetividades. Hacer conversar esas... Sí, te iba a preguntar por el tema de... Ahí hace poco se conmemoró la llegada de dos expediciones a la Antártica, no sé si tienes datos, no me puedes recordar, porque una llegó, con diferencia de días, que finalmente parte de la expedición murió hoy. Te refieres a las expediciones de Scott y Edmussen, ¿no? Claro, justamente. Claro, porque está la... El descubrimiento de la Antártica también es otro objeto de gran polémica, porque hasta dónde llega Cook, por ejemplo, podría plantearse de esa manera. Se entiende que los co-descubridores de la Antártica son Bellinghausen, Palmer y Brantfield, hay un tridescubrimiento, entre comillas, se consideran co-descubridores los tres, y el caso de Scott son el... La primera expedición que él hace... De hecho, la primera expedición antártica que hace Scott navegó en su tripulación con Chacleton. Chacleton fue uno de los hombres de Scott. Y bueno, y la segunda... Yo también, no sé si te fijaste, les doy alguna posibilidad a que también interactúe el pop, hay una canción del grupo Mecano que se llama Los Conquistadores de la Antártica, ¿no? Donde se beatifica y se... No sé si se beatifica, pero se sublima la figura heroica de Scott versus la de Al Musing, que es el que finalmente logra llegar antes que él. Claro, es muy poco la diferencia, solamente el tema de tiempo. Otros dicen que Scott en realidad cometió algunos errores estratégicos, y que hubo de cierta porfía. Incluso hay una obra de teatro, The North Gentle, donde aparecen los sobrevivientes de Scott diciendo por qué se habían equivocado en hacer ese viaje. O sea, hay posiciones ambivalentes con respecto a esto. El caso es que muere cerca de su cabaña, se encuentra en su... Entonces es una historia... Algunos kilómetros de esa nueva. Algunos kilómetros de su cabaña. Entonces es una historia con... Donde se alberga una... La raíz que tiene toda la época de los descubrimientos antárticos, la época de las exploraciones antárticas que estaban cargadas de un heroísmo, ¿no? El famoso aviso de Chacret, ¿no? Se necesita tripulación, probablemente no volver, perugía indefinida y fama, o sea, bajo sueldo, baja temperatura, todo mal para llegar hasta ahí. Entonces yo trato de trabajar ahí también en esa zona. Si te fijaste, metí cosas que tienen que ver con la cultura popular, a Chile y Huili. Mira. A Chile y Huili que aparece paradojalmente en la Antártica con un oso polar. Sabiendo que no hay osos polares en la Antártica, ni pingüinos en el Ártico. La mitificación... Entonces el arte en el cine y la música. Une los polos a un oso polar con un pingüino. Lo que me hizo pensar que también me hizo llegar a un rastreo mucho más complejo que el Ártico y el Antártico, los dos polos de los que se hablaba desde Grecia. También tienen un apetito por la desmesura. Pillé también algunas... En las cartas náuticas, por ejemplo, hay una... una sirena que se me alucina, que es la sirena de Starbucks, y que está en los dos extremos. Es una sirena de tres colas que aparece en los extremos Ártico y Antártico, ¿no? Ya el Ningen, que es este personaje que los balleneros japoneses decían que eran seres con forma humana, pero alargados, demoníacos, aparecen para los japoneses en los extremos Árticos y Antárticos. Y pillé también algunas crónicas de navegaciones por el Ártico que eran también una mezcla entre geografía y mitología, como el viaje de Piteas de Marsella, ¿no? Que se supone que es el que llegó más arriba, cerca del círculo polar, antes de Cristo, ¿no? Y que, bueno, habla que hay un lugar donde las palabras se congelan. Hay un punto donde la geografía y la mitología se ven en matrimonio en cierta medida en esta discusión. Me daba la sensación que también había una cosa ahí con los dos polos. Y traté un poco de relacionarlo. Oye, Oscar, y... dos preguntas, porque nos queda poco tiempo. La primera es, tú como magallánico, y también siendo Punta Arena, yo diría, más que otras ciudades o más que otros lugares del país, una ciudad donde se juntan muchas nacionalidades. De hecho, tú mismo tienes también la unión ahí entre nacionalidades. ¿Qué hace que Punta Arena y todo, y también este grupo de nacionalidades, se acerquen tanto y apunten tanto hacia la Antártica y que también el mundo, como tú lo has descrito, se acerque tanto a la Antártica? ¿Qué es lo que hace que nosotros nos fijemos en eso? ¿Qué es esa atracción que hay? Bueno, hay un capítulo que yo lo relacioné con Gabriela Mistral, porque Gabriela Mistral estuvo en Punta Arena desde 1918 a 1920, siendo directora de Liceo de Niña. De hecho, Magallanes escribió una obra fundamental en su literatura que es Desolación, que publicaría recién hasta 1922 en los Estados Unidos. Ella, en cartas a don Pedro Guirre Cerda, en aquel tiempo ministro de Educación de Juan Luis Sanfuente, habla de la preocupación que debe tener Chile por la Antártica, como un continente privilegiado que lo define como un arcángel. Gabriela Mistral define la Antártica como un arcángel. Y claro, ahí yo me puse a ver, y en realidad es un arcángel desde el punto de vista que es un territorio excéntrico en la etimología del término, fuera del centro. Es un continente prácticamente circular. Es la mayor reserva de agua dulce del planeta. En invierno puede llegar a tener la superficie casi de México y Estados Unidos. Se han pillado icebergs, témpanos de hielo. En el año 84 se pilló uno del tamaño de Luxemburgo. Es decir, es un continente que tiende a hacer naufragar cualquier tentativa de definirlo. Y además de ser una tentativa geopolítica fundamental en cualquier país. La Antártica es finalmente el continente del futuro. Desde casi todo punto de vista. Desde el punto de vista principalmente de lo que tiene que ver con la conservación y lo que tiene que ver con las preocupaciones geopolíticas de los Estados. Está centrado en este momento la Antártica. Esto nos hace a nosotros como país tener una, por la cercanía, Punta Arena es por excelencia el puerto de Antártico. Nos hace tener una cercanía y una mirada mucho más latente y una preocupación mucho más fundamental sobre lo que está ocurriendo ahí. Sobre todo ahora que el tratado está siendo revisado. El tratado está siendo incluso cuestionado. Parte del libro me arrojaba un poco que la radicalidad del tratado Antártico del 59 tendía un poco a teñir la historicidad de lo que había ocurrido antes del tratado. Desde comienzos de siglo hasta más o menos los gobiernos radicales hasta el 52. Hasta la década también del 40. Principalmente en la figura también de don Pedro Guirre Cerda que es el que fija los límites de la Antártica chilena en el año 1940 a través del decreto 1747. Entonces la Antártica es un continente que va a seguir atrayendo a científicos, a exploradores y artistas. Por todos los significados que acarrea, por la fascinación que produce, por el espacio que otorga para escribir en sus hielos una historia que va a tener que borrarse y reescribirse por la eternidad. Es una prueba empírica del fracaso del hombre en manos de la naturaleza quizás y de su necesidad de convivir con ella. Y así se ve cuando uno va por esos viendo esos pájaros o viendo las ballenas o viendo esos tempas. Viendo ese lugar que parece que no fuera de este mundo. Pero es parte de nuestro mundo. Es más real de lo que uno piensa. Y es más real de lo que uno piensa. Y un mundo cada vez más cercano. Y como país, como Estado, tenemos que tener una preocupación muy fuerte, muy acendrada. No puede ser una discursividad simplemente retórica. sino tiene que haber una mirada en toda una política antártica que yo creo que se está yendo en esa dirección. Dos preguntas en una porque nos queda poco tiempo cuando te comentaba. ¿Cuál ha sido la recepción del público? De hecho, yo he visto en redes sociales mucha gente comentando el libro y tratando también de ir a tus charlas cuando ha hecho el lanzamiento. Y lo otro, obviamente, ¿cómo poder conseguir el libro? ¿Lo envían a regiones? ¿Dónde se puede adquirir? El libro está en casi todas las librerías del país, las que leo, está en Busca Libre, está en Santiago, está en regiones. Y la recepción ha sido muy buena, la gente ha disfrutado mucho porque me han hecho sentir que el libro es un libro amable, que no es un libro denso, que hace congeniar la Antártica imaginada con la Antártica real. Y mi idea es que quien lo lee también viaje un poco a lugares, viaje por los fiordos, viaje por canales, viaje por la inmensidad también del mar Antártico, por el Paso Drake, que es muy tormentoso, por el Cabo de Hornos, por las bases, ¿verdad? Donde yo también comienzo la travesía. Y en alguna medida el objeto de este tipo de literatura es también entregar esa alternativa y entregar esa posibilidad de hacer un periplo por lugares inotos, ¿no? por lugares que no estamos acostumbrados a visitar. Muy bien, pues, Oscar Barrietos, autor de Cuaderno Antártico, te agradezco el tiempo, éxito, y bueno, también, por último, para ver si puedes invitar a la gente a leer el libro y motivarse también a conocer este espacio que es tan propio, pero que a veces está, por la distancia, es tan, a veces desconocido. Amigas, amigos, los invito pero cordialmente a leer Cuaderno Antártico en tus editores, en todas las librerías del país, a exposición de ustedes para que viajemos juntos al continente de la luz, como se le dijo en un documental. Muy bien, Oscar, muchas gracias, gracias por el tiempo, éxito, y bueno, gracias también por el libro. Un abrazo, adiós.